Ahí está, hermanas, ya estoy en Facebook. Ay, no, Dios mío, Dios santo. Ya estoy en Facebook, hermanas, ya estoy en Facebook. Así que llegando y compartiendo, mis amores. Ay, ay, ay. Hermana, me siento que la chingada me está llevando, hermanas. ¿Qué te pasó, hermana? Un pinche resfriado de la chingada, hermanas. Un resfriado de la chingada, de la chingada horrible, hermanas. Un resfriado que a nadie le deseo. A nadie, hermanas, a nadie. Mira cómo me está llevando la chingada, hermanas. Ayer me paré bien enredado a mi ar. Bien tapado a la chingada, hermanas. No. Un escalofrío de su chingada, madre. Ahorita la cabeza, no la aguanto. Voy a ir a la doctora para que me ponga una inyección. Ya estuvo bueno, hermanas. Aunque me ponga una inyección. Yo me tripín, hermanas. Porque la verdad, sí. Ay, hermanas, es que me metí al agua. El agua estaba bien fríísima. Y nunca, ya, es que, hermanas, ya estamos valiendo madre. Antes, hermanos, me metía el agua, me revolcaban el agua. Y no me hacía daño. Y ahora, vean, pues, ustedes. Ay, gente, más viejo, más pendejo, de veras. Ahora todo te hace daño. Que la chingada. Y antes andábamos hasta sin guaraches. En el agua. ¿Cuándo me enfermaba yo? Y ahora, hermanas. Hijo de su chingada, madre. Por cualquier cosita ya me dio hasta el culo. No. Y antes, hermanas, andábamos hasta sin guaraches. Me acuerdo, hermanos. Todo eso sin guaraches. Me sentíamos las piedras. Ahora ya me pican las piedras. Ya me hice finolis. Madre de verdad. Ay, hermanas. Te llego mi esposo, hermanas. Acuérdame, la saluda. Te llego mi marido, hermanas. Tienen que estar pendientes de mí. Porque si no, ¿cómo? Tienen que estar pendientes de su mujer. Porque ya le dije que se le había la chingada. Y él va a quedar a mi calle. Que busque la herencia que voy a dejar. Mis cuatro perros. Y mi gallina. Mi esposo, hermana, ya está aquí. Buenos días. Me vino a cuidar, hermanos. Sí. Por pachearte, cuidarte. Ahora yo voy a hacer hermosa. Me vino a inyectar, hermanas. Me vino a inyectar. No quiero nada de inyecciones, hermanas. De inyecciones, mitilina, algo así. No, no. Ahorita no quiero nada de eso, hermanas. Mi esposo, hermanas. Mi esposo y yo, hermanas, ahorita andamos en eso del matrimonio. Pero, ¿qué creen, hermanas? Él quiere miren vancomunados. Pues ya le dije que va a estar bien para ser miren vancomunados. Pero se me lleva la chingada. Él va a cargar con mis hijos. Con Anaid Alim, con Tepunza, con la Keila y con Junior. Sí, con Nicolás. ¿Quién, Nicolás? Mi hijo, Lucas. Oh, qué amor, Nicolás. Hasta con Lucas va a cargar. Entonces, hermanas, que la piense el hombre. Porque yo jalo con todo. ¿Sí? Espera, a ver. Y, hermanas. Me está lleno de la chingada, hermanas. Me siento de la chingada. Ahorita que me guete la doctora a ver que me diga que tengo. ¿Sí? Adiós. Dios, amor. Ay, hermanas. ¿Ya ven? Ay, no. Si para fruta no se me quita. Estoy enferma. Pero del culo no. Miren. Te llevo el hombre. Ya están los fijolitos, hermanos. Ya están los chispolitos. Ahorita voy a hacer el chilazo, hermanas. A lo grande. A ver, hijo. Enjuéganme esta. Se salió, ¿verdad? Ahorita vas a ver. Es que Lucas, si no tiene permitido. Es que, hermanas, creo que sea payaso no con Lucas. No. Lo que pasa es que la vas a romper y se va a chispar. Lo que pasa es que Lucas no puede salir porque no tiene todas las vacunas todavía con los perros. Entonces, tiene que tener todas las vacunas Lucas para que conviva con los demás perritos. Si no, no puede salir a convivir con los demás perritos. Él está que chinga porque es pata de perro. Está que chinga por salir a convivir con los demás perros. Pero como está bien puteado. Es que Lucas no está vacunado. Se lo va a llevar a la chingada, hermanas. No lo ando cuidando yo. Es que no está vacunado, hermanas. Con todas sus vacunas. Ay, hermanas. Voy a sacar los chispoles, hermanas, ya. Voy a empezar a hacer ya el almuerzo, hermanas. ¿Saben cómo me siento? No me ve, ¿verdad? Ay, ¿saben cómo me siento? ¿Saben cómo me siento, hermanas? Ay, así de manera. Así. Así de manera, así. Así me siento, hermanas. Así me siento. La cabeza me da vueltas. Todo me da vueltas, hermanas. Estas enfermitas, sí. Ocupo una inyección de mi tripín. Por ahí, ¿quién se anima? No sean gachos. Sí. ¿Es su marido? Ay, hija. Claro que es mi marido, hermanas. Qué tan de perras. Mi esposo, hermanas. Y la que soporte. Dice. Lo que dicen, ¿eh? No andará contigo por tu linda cara. Vale, madre. No andas conmigo por la linda cara o por lo que ande. Finalmente, un ratito de placer, ¿quién me lo va a quitar? La verdad. Nunca diga a una otra persona, pero tú ves a una señora con un chamaco, pero ella está disfrutando y tú haciendo corajes que ella anda con un chamacote. Y tú, bien perra, haciendo corajes a lo puro pendejo, porque la señora está gozando y tú como pendeja nomás viendo como el chinito. Quisieras a esa señora que le están sacando los frijoles, no que te quedas como pendeja viéndola nomás. No, hermana, no empiezas a titicar. Si ves a una señora con un chamaco, déjala que la chingada, que disfrute, que disfrute. Es su dinero, no es tuyo. ¿Sí? Que Sultana anda con un chamaquito bien chiquito, que te valga madre. Que anda, Sultana, con un que te valga madre. No es tu pedo. Sí, no es tu pedo. ¿Sí? ¿Eh? La verdad, para que andan ahí como todo el mundo titicamos, todo el mundo hicimos esqueleto. Es que el muchito es muy guapo, no creo que ande con ella, no creo que ande esto. Si anda conmigo, no anda conmigo, no sean de perras, hermanas. Fundamentalmente a ustedes en qué les afecta, perras. ¿En qué les afecta? Porque hay muchos comentarios de que, ay, el muchito es muy guapo, ¿qué anda con ella? Hijas de la rieta, ¿y ustedes en qué les afecta? Si anda o no anda, ¿ustedes qué les afecta, gigada la chingada? ¿Qué les afecta, culeras? ¿Qué les afecta? Muy mi culo. Si me lo van a dejar posudo, pues ni pedo, hermanas, que me quede bocón. Ah, qué chingados, hermanas. Así que no sean de perras, hermanas. Si tú no pudiste hacer tu vida, conseguir tu nombre más o menos, y valiste madre con un pinche gualachudo todo, déjate gualachudo. Feo, huevón y vividor. Ahí está el pedo. Es lo que se consigue por pendejas. Feo, huevón y vividor. O viceversa, guapo, vividor y huevón. No, hermanas. A menos a este, lo pongo a hacer qué hacer, me ayuda, hermanas. Hace esto, hace lo otro, él me ayuda. Y nunca le estoy diciendo yo, hazlo, hazlo, él solito, hermanas. Él solito va y hace las cosas. Es lo que tiene él, hermanas, que él es bien acomedido. Le gusta acomedirse, porque... Mi papá lo dice siempre. Una persona comedida, cada vez no te sea. Una huevona, a los dos días, al otro día, ya te mandan a la chingada. La verdad. Ay, sí es cierto. ¿Sí? La verdad, hermanas. Hagan tap, 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 en la pantalla jica del virote, para que se acerquen más. En esta mañana tan ecuánime y esponjosa. Y lo aceptó tu papá. Ay, no me lo que le diga, papá, te lo presento. No, mi papá sabe que yo soy muy estrecha, mi papá me apoya muchísimo. Cuando le dije, papá, creo que estoy embarazada, hermanas. Me dijo, mira tú, chingada profunda. Ya que diste el fundillo, ya que te la dejaron bocón, no vengas a chingarme aquí, porque yo no tengo que cuidar de tus hijos. Le digo, no, papá, no ocupo. Nomás te estoy diciendo que estoy embarazada. Dice, pues vete a cagar. Porque esa es cagada, no es. No es embarazo. Y mi papá luego, luego, hermanas, ahí, acabándome. Que es cagada, dice. Que va a salir corriendo. No es tan feo, hermanas, de veras. ¿Sí? Lo puso, déjame bocón, déjame bocón. Sí, hermanos, ándale, por favor. Sí, hermanas. ¿Te la empujó? Abrón. La verdad, hermanos. Yo llegué y le dije, papá, estoy embarazada. Creo que ya este hombre pegó. Ya te pegó. Y me dice, mira, tú profunda. Muy tu pedo, dice. Estás embarazada, no estás embarazada. Muy tu pedo, dice. Yo no tengo que dar a tus hijos. ¿Sí? Le digo, ay, papá, pues son tus nietos. Tienes que agarrarlos, abrazarlos. Dice, no, dice. No. Yo no tengo que dar a tus hijos. Le digo, bueno, si no quieres, no, pues, papá. Le digo, voy a atender a mis hijos. ¿Sí? Dice, vete por allá aténdelo en el cerro, dice. Para que salga corriendo. Se me mojó de cagada. Ay, que valga, papá. Nunca le gano. Nunca le gano. Nunca le gano. ¿Tu pelo cómo está? Calvo. ¿Ya has terminado de malestar? No, que se me ha terminado de malestar. Me ha terminado de la chingada. Pero yo siempre he dicho, primero, Dios sí, hombre, me tengo que poner bien. Si no manda la cabeza, si no manda la enfermedad. Mando yo. ¿Y cuando mando yo, por qué mando yo? Ay, hijo de su chingada, madre. No tanto, no tanto. No, hermanas. ¿El aceite, gordo? Pruéjate, papi, corre, hijo. Se la llevan para allá. Ay, hermanas. Amor, dame un aceite. ¿Aceite? Sí. Corre. Ay, hermanas. La verdad, hermanas. Ay. Ay, hermanas, me duele hasta el culo. Miren, ahorita ni voy a comer. No tengo ni hambre, hermanas. No tengo ni hambre. Ayer amanecí con la matriz chueca, media pendeja ahí, media de lado. Me la tuve que acomodar. Por eso vino hoy este hombre, para que me acomode esa madre, porque la tengo chueca, muy chueca. Sí. Te voy a acomodar todo lo que quieras, mi amor. ¿La sal? Sal, amor, también. Sí. Ay, hermanas. Es que la tengo así como de lado, hermanas. Es como que aquí siento que la tengo así, chueca. Yo creo que por eso, hermanas. ¿Qué, la matriz? Ajá. No pegas. De manera que yo pensé que de verdad, ajá, pensé que ya había pegado a este hombre. Estaba yo feliz. Voy a ser magre, voy a ser magre. Y mi papá le decía, tu chingada magre, que es tu chingada magre. Le digo, papá, es tu nieto, vete a la chingada. Toca a tu hijo, vete a la chingada. Le digo, papá, toca a tu hijo, toca a tu nieto, vete a la chingada. Le digo, papá, toca a tu nieto, vete a la chingada. Es un mojón de cagada. Le digo, papá, tócalo, mira aquí, está su cabecita, vete a la chingada. Le digo, ándale, papá. Le digo, ándale, está muy cabezón, tócalo, mira, tócalo, papá, toca a tu hijo, a tu nieto, papá. Está muy cabezónsísimo el niño. Tócalo, tócalo, vete a la chingada. Dice, me mandó la chingada, hermano, no quiso tocar al niño. Le dije que estaba muy cabezón, no quiso tocar. No quiso tocarlo, hermanas. Dice que estaba muy cabezón el niño. Porque lo siento, hermano, lo siento. Me mandó a hacer un mojón de cagada que atorado. ¿Sí? Ay, hermanas, sepa la chingada, pero yo siento que ya pegaron. ¿Sí? A ver, tú ven, choca a mi hijo. Algo cabezón o no, lo siento. A ver, chócalo. ¿Ves? No quiere, hermano, también. Mira, albañil. No quiere checar, hermanas. Ah, tú hasta la diez y media profunda tienes tu cita. ¿Ah? Sí te da tiempo a almorzar. ¿Ya almorzaste? ¿Tomaste café? Ándale, pues tomaste pan. Ya es dulce, no puedes comer, hija de la chingada. Ya es la chingada y todavía está dando dulce. ¿Te gusta que te mienta la madre feo? No me cebolla, por favor. Hazle la riata. Ay, no se quieren, hermano, no se quieren estas hijas de la chingada. No se quieren, hermanas. Se la está llevando a la chingada y ya la han tragado dulce. La verdad, hermanas, no se quieren. Un cuchillo, hijo, un cuchillo. ¿Cuál es papi? Un cuchillo, ¿no es ahí? Ay, hermano, me duele hasta el culo. Ya veo, chueco. ¿Qué vas a comer, chile y chicharrón? Ándale, ya está bien caldita el aceite, pa. Ay, hermanas. Siento bien feo. Ay, hermanas, siento bien feo. Siento la cabeza me da vueltas. El culo lo tengo volteado. La matriz la tengo media caída. Ya no sé qué tengo, hermano. Voy con la doctora, ya tengo la cebolla aquí. Ya voy con la doctora, hermanas. Y le voy a decir que me acomode, pues. A ver, después la cuchara, hermanas. Ya parece bollotes estos. Vuelta y vuelta mi esposo. Lo tengo como loco, hermanas. Estás muy mala, sí, hermanas. Ya está quedando en mi baño, hermanas. Dicen esto, es que ya mañana podré cagar ahí. ¿Verdad? Ya mañana podré cagar ahí. Ya va mañana. Y bañarme. Y lámme tu trompa. Ajá. Uh. ¿Vuelaste todo? Uh. Ay, hermanas. Ay, hermanas. Ya va a acabar en mi baño, hermanas. Yo no acabo ahí. Ya. Ya no me chingas, muchachos. ¿Y aquel? ¿Está adentro? Sí, ahí ya sí. ¿Quieres tomar? No. Ahorita les enseño, hermano. No, con calma, ustedes sigan trabajando. Mira, hermanas. Mira, mira, hermanas. Mira. Mira, hermanas. Mira. Hoy no quiero. Mira. Checa mi matriz, como que tengo ya cabezona, media venuda. Checa lío. Ándale, güey. Ándale. Me agarraste el dedo a la línea, así. Agárral, dale. Hermano no quiere checar, es que como que tengo la matriz algo así. El lío está cabezona, a ver, checa. El nuevo marido que tengo. Ajá, como que la frente tiene bien venuda. Checa. No quiere, hermano. No quiere checar, hermano. No quiere checar al niño. Ay, no, porque son así de veras, hermanas. Ay, no. No sé por qué son así, hermano. No sé por qué son así. Yo de buena onda, hermana, les digo que pues chequen al niño. Sí. Ay, hermanas. Ay. Me está llevando la, la, la. Ay, hermanas, miren. Y los botón. Ay, hermanas. Ahora los he servido, hermanas. Ahora los he servido, no los he servido. No los he hecho en el comer, porque me te dan a la chingada, hermana. Me te dan a la chingada. Sí. Hermanas, ya viene el 14, ya viene el mes más hipócrita. Ya viene, estamos en el mes más hipócrita, hermanas. Sí. En el mes más hipócrita. Nos salen amigos a la chingada. Nos salen, este, hartos amigos. Cuando ni te pelaban nunca. ¿Sí? Y en Facebook, amiga. Amiga. Hartos amigos. Pero, este, cuando ocupas, ¿dónde están tus amigos? Te van a dar la chingada. Pero eso sí, hermanas. ¿Sí? ¿Eh? Ahora sí, viene el mes más hipócrita, hermanas. Todos, todos somos amigos ahorita ya. Feliz día de la muela amistad, amiga. Ya que por dentro le está diciendo, pinche, déjalo, muda, patas chocas. Carota de Olmeca. Y así. Amiga, te dejo un detallito. No es mucho, pero es un detalle, amiga. Y al rato. Ay, te regalo esa a ti. Ay, nada, mana. Yo le regalé ahí un detallito. Y no me dio nada a mí. Ahora. ¿Para qué le dices, pendeja? Ay, ya me arrepentí. Sí, sí. Ya me lo solo pido. ¿Por qué? Porque no le dio nada. ¿Sí? Tan hay de mamonas ahí. Ay, no, qué pendejas. Regalando para mi mejor amiga. Para la que, para la que nunca me deja. La que está en mi puerto en el momento. Pero más bonita es la secundaria, hermano. La secundaria yo siento que es la etapa más bonita. Porque ahí tienes amigos. Ay, todo el mundo te habla. Y todo el mundo. Y ya se van a la prepa. Ya no te pelan. Ya no te pelan, hermanas. Ya no te pelan. Se van de la prepa y ya no te pelan. No. Pero en la secundaria, amiga. Amiga. Ay. Se aprendió a poner sal. Tiene sal ya. Ya, hermano. Esa ya se murió porque dos chingadasos ya está. Ahí está, hermano. Ya. Se hierva y le echamos el chicharrón. Y ya está la muerte hecha. Ya está la muerte hecha. Vamos a lavar las manos para que agarramos el chicharrón. No hay que agarrarlo siempre las manos a que lavarse las a cada rato. Sí, porque se trata así. Es que de casualidad, hermano, te agarras la nariz. Te agarras acá. No, siempre, siempre lavarse las manos cuando lavarse las a cada rato. Lo que hagas siempre las manos limpias. ¿Sí? Me las volteas para allá. Están vistas. ¿Qué quieres? ¿Eh? Pájaro. Quiero un pájaro. Ahí viene la drogación, hermano. No cabe ese hombre. Uy. Ahí viene el acuario. Otra vez en cinco. No cabe ese hombre. Apenas tened cuatro y no camina. No cabe. Se los muestro. ¿Dónde la vas a meter? Ahí viene su cuatro y moto. Ay, hermanas, de veras. Las perras ladran. Las frutas echan pata. Y yo, nomás viendo. Porque las perras se pueden hablar y decir chingadera. Y las frutas nos podemos a trabajar y sacar. Y las que lo regalan, no lo hagan, por favor. No lo hagan, hermanas. No den el culo. Véndanlo, hijas de la chingada. No lo den, culeras. Véndanlo. Al rato, bien quemadas. En todas las páginas de internet. Por pendejas. Pero allá van, hermanas, hasta. De los labios. Hasta los labios salen ahí. Y luego le digo, ah, chingada. Se veía que no está la viuda. Hasta ahí está la viuda, hermana. No, no, no. Horrible. Véndanme el fundillo. No sean hijas de la chingada. Quiénanse, cabronas. Yo siempre he dicho que hay que quererse. Si no, que voy a meter la caricia yo. Ay, no, de veras, hermanas. ¿Cómo puedes, hermanas? No, hermanas. Ya, vendan la caricia. Porque para dar. Ya los chamacos de ahora todos quieren grabar. Todos quieren grabar, hermanas. Que ya sí. Ay, de veras, eh. Todos quieren grabar. Ya te tienen así en posición de saludando al sol. Pero ellos parecen fotógrafos. Y luego, hermanas. Ay, no es lo peor. Los cabrones con su miseria. No hagan eso. No hagan eso. No hagan eso. No se graben. No se graben. Papá, gallita. No puedes comer, padre mío. Sí, pues, papá. Pero no puedes comer. Es muy dulce. Es dulce. Te hace daño por los tlacos heridos. La valerica. Ay, se me está feo. Dios mío santo. Se los... Dejo, hermanas. De veras. ¿Sí? Ay, hermanas. Se los dejo, de veras. Ay, hermanas. Me siento bien feo mi matriz. La siento chueca. La siento chueca. Gracias, Amis. Madrid. Gracias. Ay, hermanas. Siento la matriz chueca. Ya está el chilazo. ¿Ya te vas? ¿Y vas a almorzar allá? ¿Y vas a dinero? Ándale. Con cuidado, ¿eh? ¿Me hablas de cualquier cosa? Ándale, pues. Ay, hermanas. ¿Cuánto cobra? Ay, yo no. Yo soy baratera, hermanas. 1,500 por un rato. Yo sí regalo la caricia. ¿Qué me importa? Yo por un rato cobro 1,500, hermanas. Por un rato. Yo sí regalo la caricia. Ay, mi papá. Y el otro que le sigue la corriente. Hermanas. ¿Qué mujer, amanece? Esta es puteada. Muy puteada, hermanas. Muy puteada, hermanos. Muy puteada. Que coman ellos. Yo creo que no voy a almorzar. No tengo hambre, hermanos. No tengo ni hambre. No tengo ni hambre, hermanas. No tengo ni hambre. Miren. Es que no, ¿verdad? Ay, no me siento de la chingada, hermanos. Me duele aquí, acá, acá, hermanos. Acá. Ay, es un respirador horrible. Sópame. Sí, ¿verdad? Sópame. Quiero sópame mi esposo, hermanos. Él me sopa. ¿Qué incluye a 1500? Todo el servicio. Todo el servicio. Espérate, no. No, neta, si está bien caliente. ¿Te tronan las orejas? No, las orejas no. Me duele bien feo. Ay, ay, ay. Ay, hermanas. Me prende, hermanos. Me prende. Eso no debe pasar, hermanas. A ver si te olvida un poquito de la enfermedad. Ay, hermanas. Me cita. Me lame la oreja. Ay, hasta mi pepita se me hincha, hermanos. ¿Tú también? Ay. También, hijo de todo. Dije que también le he hecho a su pepita. Chicharrón, hermanos. Corteza de cerdo en salsa de rubí. Ay, hermanas. Corteza de cerdo en salsa. A ver, hagan tap, 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 tap. Ay. Ay. Ay, hermanas. Me cita toda la chingada. Me duele acá, me duele acá. Hoy así no es mi día, hermanos. De veras, hermanos, no es mi día. No es mi día. Hoy sí, de veras. Ayer, si ayer estaba puteada, hoy más. Ay, no. Déjenme sentarme. Aquí, hermanas. Para que así, mientras se cose el chile. Le tengo pendiente, hermanas. Ay, espéreme. Ay, amén. Hasta la matriz se me abrió, hermanas. Hasta la matriz se me abrió. Uy, ya viene a chingar la madre. Ay, no, miren. Miren, pues, hermanas, miren. Aquí están. Miren, miren. Ay, no, no. Ni siquiera. No te conozco. Vean, pues, hermanos. Vean. Miren, pues. Miren, pues. Miren, pues. Miren, el otro. Ay, hermanos. No me puedo sentar porque luego, luego. Miren, miren, pues, hermanas. Miren, pues. Miren, pues, hermanas. A ver, pues. Miren, pues. Miren. No me puedo sentar en ningún lado porque luego, luego están aquí friegando. Miren, miren. Ay, no, de veras. Son una chingada, este. Abejita, miren. Miren. Es una abejita, los dos hijos de la chingada, miren. Ay, no, de veras. No me puedo sentar porque ya están friegando, hermanos. Ya están friegando. Ay, no. Voy a parar la chingada mejor. Ay. Ay, estos niños. No entienden que su madre anda mal. Ay. Ay, ¿cuánto? Ay. Mesaje, hermanas. Ay, hermanas. Ando bien puteada, hermanas. La edad, no crean. No crean. Ya, ahora vamos a mordar. Ya. Anda después. Yo les preparé un pedazo de así. Anda. ¿Qué edad está hermosa? Está buena. Es de burro. No los quieren, hermanas. No los agarré, no los agarré, hermanos. Ellos me agarraron. Yo no los toqué. Pero me lavé las manos. Te van a enchorizar. Cállense, hermanas. Cállense. Sí. Y papá, ya anda, ya anda. Ya se hacía tocha. Hacía tía tocha, hermanas. Están haciendo tía tocha, hermanas. Ey, ey. Ándale, amor. Ándale, pues. Mira. Yo y mi hermano que tiene asesor, que ya puede estar echando la pinta. Ajá. ¿Cuántos metros están ahí? ¿Cuántos metros están ahí? ¿Y tú tienes que agarrar la luz ahí, acá adentro? Treinta metros, sí, sí. Ah, pues. Seguro que se desostraiga, se va también el puro con la bomba. Te voy a decir. Ay, hermanas, ay. Ahora, hermanas, vamos a echarle la corteza de cerdo. Corteza de cerdo, hermanas. La corteza de cerdo hay que echarse, hermanas. Ya. Ay, hermanas. La corteza de cerdo en salsa de rubí. Miren. Hermana, yo ya acabé. Me voy a sentar porque me siento bien cansada. Ay, hermanas. Todas hagan... A ver. Esto es muy delgada. ¿Qué te pasó, hermanas? No, sí bajé mucho de peso. Mucha gente me dice que tú es muy delgada. Ah, pues. Pero bajé mucho de peso, hermanas. Porque, pues, es que, hermanas, los tlacosheridos... A mí me da miedo los tlacosheridos. Son malos los tlacosheridos. Los tlacosheridos son malos, hermanas. Son malos los tlacosheridos. Son malos los tlacosheridos, hermanas. Los tlacosheridos son malos, hermanas. Son malos los tlacosheridos. No voy a llevar la chingada con los tlacosheridos. Ay. Abusaste, amiguis. No, no estoy bien. Porque no... Estoy así, pero ya... Me estoy vitaminando también, hermanas. No crean. No crean que no me va a bajar el... A lo puro pendejo. No, hermanas. Bajé de peso, pero... Me estoy vitaminando. ¿Esto es de quién es, hijo? Ay, hermanas. Bonita, Dios. Que tú vas a cantar, bonita. Ahora te lo voy a decir. Ah, voy a ir al baño, hermanas. Para que vean cómo está quedando ya. Ay, poco a poquito, hermanas. Ay, no me llevo la chingada. Voy al doctor que me pique el culo, hermanos. Ocupo, ocupo. Mi papá también que lo pique, ¿no? No, no, no. No quieren, mi papá. Miren, hermanas. Ya poco a poquito... Ya les estoy enseñando el proceso de mi baño, miren. Miren. Miren, hermanos. Este va a ser el color de mi baño, miren. Este va a ser el color. Abajo va a ser... Este piso va a ser este... Negro. Un tipo negro porque tiene muchos modelos. Y acá va a ser piedrilla. Pura piedrita, pura piedrita. Me lo van a hacer como tipo piedrita en mi piso. Para que no me den un putazo, hermanas. Para que no me den un putazo y quiera toda la pendeja. Ay, hermano, me traigo la chingada. Ay, ya puso la charupita. Uuuuh. ¿Qué tal? ¿Ya viste? Ya puso la charupita. Para luz. Hola. Sí, mira. Ay, de Francesca. Venga. Ay, este estará en todo. Ya nomás, ¿qué te puedes poner? Y aquí en la taza. La taza para acá, a ver. Mira, la regadera ya está. Ya está todo. ¿Este tiene agua? ¿Ahora? Sí. Este tiene agua. A ver, espera, espera. Ah, no, eso no se da aquí. Mira, ese sí. A ver, espera, no, espera. Ahí se va a cambiar mejor el beso. Hay que ser que es el mejor. Una chingura. Sí. Ya, hermano, miren. A base de sacrificio, hermanas, me he echado ganas. ¿Sí? Ah, es tu hombre. Sí, hermanos. Por un momento. Mañana quién sabe. No ocupo tener hombres a diario. Por el momento es mi marido. Mañana quién sabe, hermanos. Sí, mañana quién sabe. Piensa en tu papá. No le doy un turno para que se detenga. Pues gracias a Dios, ni mi papá está bien. Ya con calma, pues lo puedo. Ay, está fallando. Es bien feo. Le digo que está bien. Se, se. Ay, hermano. Se ve. Está horrible el wifi. Ya, hermanas, ya hay. Ay, ay, ay. Para eso. Ve a recibir este rincón. Ay, hermanos, me siento de la chingada. Me siento de la chingada. Ay, hermanos. ¿Tienes COVID? Yo creo. No, me mojé. Me desfrié. De eso estoy segura porque me metí al agua. Estaba bien fríisima el agua. Yo soy rependeja para eso. Y rapidísimamente, hermanas. Ay, qué. No. Una angina de pecho. Sí, pues. Mira cómo anda tapada. Ay, ay, ay. Ay, hermanos. Ay, no. Ay. Ya, hermanas. Lucas, ahí anda Lucas. ¿Quién es lo que tiene en la boca, Lucas? Mi calcetino, ¿qué es? Ay, hermanos. Ay, ya a tu esposo que te quiere todos los deberes. Ay, sí, hermano. Pero tú sabes. Puede ser. Sí. ¿Cómo está? Tómate un techito. Un techito de calentito. Ay, luego de veras voy a hacerme eso. Un techito. Voy para allá. Espérenme, hermanos. Toma un techito. Sí, sí. Tienes razón. Ya quitaste esa palla, amorza. Ándale. Lo voy a servir. Ándale. Lo voy a servir, hermanos. Porque ahí se va. Los platos, hijo. Sí. Ay, ya. ¿Cinco? ¿Seis? Sí. Ya está, hermanos, esto. Le voy a servir, hermanos. Le voy a servir a mi papá, hermanos. Le voy a servir. Tengo que servirle al señor. Ahorita me lo hago yo, hermanos. Ahorita me lo hago. Vete para allá, baby. Ay, hermanos. ¿Y qué? ¿Lo servimos ahorita nosotros? Sí. No, mi papá le voy a servir. Ah, bueno. Sí. Ahorita no lo hago yo, ¿verdad? Sí. Después de ir para allá. Papá. Sí. Ándale. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Papá. Frijolitos, hermanos. Frijolitos. Ahí está. Sirvanse, hijos, ¿eh? Roy. Sírveles, por favor, hijo. Voy a sacar la de esa y la decirle. Roy, que me te he dado la chingada, mi. Esperen, hijo, ¿eh? Ándale. Ya. Sírvanse. ¿Para nosotros? Es una, papá. ¿Qué? Ahorita. No, amor, no sé si. Ahorita. Yo voy a echar un taco nada más. Yo tengo mucha hambre. Una de hambre. ¿Ya me tomé unas pastillas? Ya me tomé una, pero ahorita voy a tomar las... Pura pastilla, pura pastilla. Me voy a pastillar, hermano. Capaz que me quede toda pinta. Todo por pendeja. Ay, hermanos. Ay, no sé qué voy a hacer. Me está lleno de la chingada. Me está lleno de la chingada. Ay. ¿La qué? No, no sé. Asúmate. Pero no es un sartén rojo, viejito, ¿eh? Sí. Me compro mis sarténes nuevos y me los chingan. No saben usar, los hermanas. Me chingan mis sarténes. Versos. Se me cuesta mis sarténes. Solo están pendejos para cocinarse, hermanas. Quiero un huevo y mis sarténes versos. Los que son así, de teflón, no los saben usar. Me los re chingan. Anda la chingada. Eso es mejor. Ahí que se queden. Que te duele todo. Ve al médico. Ay, la verdad, hermanos. Y luego mis sarténes de teflón carísimos. Ay, no, no, no. Anda a bañarte. Ay, no, que voy a bañar. Ya, ya, no quiero bañarme. La descaventura. Dios se me quitó la guía. Le bajó la presión. ¿Dónde te voy a poner las rodillas? Ay, ahora te voy a poner. ¿Qué tienes, hermano? Te da la chingada. Un té de canela. Ahorita me lo voy a hacer, hermanas. Ahorita me lo voy a hacer. Un té de canela. Un té de canelita, hermanas. La verdad, primero Dios. Otra que me haga el hombre. Que me haga masajito. ¿Qué es? ¿Ren que son padres? Si está bueno, fóralo. Agarra. Es que ese es para hacerlo con chile. Hola. Ajá. ¿Está bueno? No, está muy congelado. Ay, hermanos. Ay. Ay, hermanos. Haz un té a mí. Ya voy a hacer un té. Ya voy a hacer un té, hermanas. Tal vez tienes COVID, ¿no? No, gracias, hermano. No, yo no. No, porque. Es que me mojé antía, hermanas. Yo estaba bien. Me mojé con el agua bien fría. Metí la alberca. Y ahí empecé mal, mal. Amanecí bien mal, hermanos. Bien mal. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 18. Perras. Hagan tap, 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 tap. Ay, hermanos. La verdad, hermanos. Vean, doctor. Si voy a ir ahorita. Canela y ajo. Ay, sí. Ahorita voy a hacer un tecito. Allí ya tengo de ese, de todo eso. Ay, no. Estoy a la chingada. A ver cómo va a dar eso mañana. A ratito les hago TikTok. Pero hagan, hagan por medio millón si quieren, hermanos. Me encanta. Ay, hermanos. Miren, siento que me llega a la chingada. Tómese la presión. A ver. Ay, yo no lo hice. Soy mi pendeja. Vicky, te amo. Gracias, mi amor. Gracias. ¿De dónde eres? De ese ingapito. Ay, no. Ya me tomé hasta el culo, hermanas. Ahora te ves como si estás enfermo. De flaco. ¿Qué te ves? Sí, ¿verdad? Bajé mucho de peso. Tu papito. Yo tomo la tequila. Tengo mezcal. Ya me lo menos chingó el mezcal. Ay. 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 Ay, mezcal. Ahí tengo mezcal yo. Un paro de canela. Te embarazó tu novio. Creo que sí. ¿Quieres tocar, hermana? Como tengo la matriz bien hinchada. Ay, no. La tengo como hinchada mi matriz. Agua de coco. Ahí tengo agua de coco. De veras, ahí tengo agua de coco. Descansa. Sí, voy a descansar, hermanas. Ya las dejo. Me despido, hermanas. Ok. Tómese la presión. Tómese la voy a tomar. ¿Qué pasa el amor de mi vida? Ay, excelentemente, culera. Estoy de la chingada. Ay, hermanas. Bye. Hermanas, me despido de ustedes. Ah, que no le hicieron tap, 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 tap. No le hicieron tap, 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 tap. No le hicieron tap, 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 tap. No le hicieron un rato, hermanas. Ay, me he traído la chingada, hermanas. Pues su chingada madre, hermanos. Me he traído la chingada. La pana, todo me duele, hermanas. La cabeza, la pana. Todo me duele, hermanas. Todo, todo me duele. La cabeza y la... A ver tu cabello. Ve al doctor, ya voy a ir. Súltate el pelo. Ay, no. Tienes pana. Gracias, hermanas. Gracias. Que te mejores, dicen. Ay, gracias por tus lentes, mi amor. Ay. Ay, hermanas. A lo mejor ya estás afrasada. Pues a lo mejor, sí, hermanas. Ya cayó de cagada, hermanas. Ahí, dos, tres. A lo grande. Ay, santo agapito. Santo agapito. Que venga un hombre que me meta el... 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 Ajá. Ese. Ay. Te ves fatal. Sí. Las dejo, hermanas. Al dato les hago el lide. A ver cómo sigo. Voy al doctor y les hago el lide. Ok. Chao, Maritaz. Bye. Bye.